Vamos a ver, vamos a echarle las manos a mi compa Saskuar, mi compa Chilindrina Vamos a ver, vamos a ver el juego pinta hoy esa bonita monta ¡Lista la batalla, Liza! ¡Lista la batalla, Liza! ¡Lista la batalla, Liza! ¡Lista la batalla, Liza la batalla, Liza! ¡Lista la batalla, Liza la batalla, Liza! a ver presentando ahí el detalle ya le quedaba casi al pinche pero bueno no hubo suerte ya esa